Pero no solo Aguado, también tú Begoñita, el señor Bermejo se va a marchar, se va a marchar. Eso es una exclusiva, que el señor Bermejo se marcha de Ciudadanos. Hombre, es que esto ha sido una golfada que no hay por dónde cogerla, simplemente no hay por dónde cogerla, porque cuando ha querido comprobar las votaciones y tal, ha sido imposible. Es decir, no hay manera de comprobar que los votos que dice Aguado, que ha tenido, mejor dicho, que dice el grupo que controlaba esto, que son todos unos pañaguados de Aguado, bueno, o sea, una golfada, una golfada, Rivera, para eso no hagas elecciones primarias. Eres un sinvergüenza, hombre, no hay derecho. Mira, Bermejo se va a ir y ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar, Rivera? Que Aguado, que iba a ser el último, el último de todos los partidos votados de Ciudadanos, porque además es tan tonto, 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 que ha dicho ya claramente que va a votar a Chanche, que va a apoyar al Partido Socialista y jamás, jamás de los jamases apoyará a Vox, va a quedar reducido a la insignificancia, porque todos los votantes de Bermejo, que son muchísimos, que son decenas de miles, no te van a votar, Rivera, no os van a votar y os vais a hundir. Pero a ti también, Begoñita, Begoñita Villacís, esto te cuesta la alcaldía, porque la gente que ha votado a Bermejo no te va a votar y tú no vas a ser la alcaldesa de Madrid. Así que ya lo sabes, en vez de los cinco coches con chofer que ibas a tener, como la Carmena, como a ti te encanta tener coche con chofer, fuiste la primera en las otras elecciones en pedir coche con chofer, bueno, ahora los cinco coches con chofer no los vas a tener, vas a tener uno solo, Begoñita. Vamos a dar la palabra a Javier.